Comienza la cuenta regresiva para que se active la constituyente que trata de imponer Nicolás Maduro. Y es por esta razón que la oposición ha convocado a una nueva huelga general, esta vez de 48 horas. En el estudio nos acompaña Luis Alfonso Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y definitivamente una semana decisiva para los venezolanos. Por un lado, la oposición sigue presionando con más protestas para impedir la constituyente y por el otro Nicolás Maduro insiste en llevar adelante este proceso. ¿Cómo terminará toda esta situación? Es la pregunta que muchos se están haciendo. Huelga general y calle sin retorno para hacer valer la restitución del orden constitucional. Es la nueva estrategia de los opositores para frenar al gobierno y su constituyente. Para que a partir del miércoles inicie una huelga general, el viernes nos vengamos todos a Caracas y a partir de ese momento pongamos en tres y dos a la dictadura y le quede claro a Maduro y a la Fuerza Armada Nacional que no nos vamos a calar, que no vamos a permitir que se imponga un fraude constituyente. En las calles no hay tregua. Los manifestantes batallan con piedras y escudos contra los militares y los colectivos armados. Las últimas protestas dejaron decenas de heridos, entre ellos al conocido violinista Willy Arteaga a quien le dispararon perdigones en la boca. En las últimas horas el régimen venezolano concretó el arresto de Ángel Serpa, magistrado designado recientemente por el Parlamento y lanzó nuevas amenazas. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos. El gobierno reconfirmó la activación del proceso constituyente previsto para este domingo 30 de julio, promocionando por televisión candidatos como este. Mi nombre es Antonio José León Llanes, la máscara, el amiguito de todo, el hijo de María, candidato número 63 a la Asamblea Nacional Constituyente. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos todos a votar la máscara número 63! Y aunque parezca insólito, Nicolás Maduro también presentó una versión del tema Despacito para impulsar el cambio de la Constitución. Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente, tiendenles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas, ve con tus ideas siempre en paz y en calma, y que la esperanza brille en tu alma. Increíble, por cierto, que el cantante boricua Luis Fonsi rechazó esta versión de su tema y dejó claro que no hay ninguna autorización para su uso con fines políticos. Tenemos más información.